¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después del escándalo en estos días que ha rodeado a Lisbeth Rodríguez, Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza y otros youtubers, la conductora de Exponiendo Infieles, Lisbeth Rodríguez, ha compartido con sus seguidores que ha recibido muchísimas amenazas tanto para ella como para su familia. Esto tras la polémica con Juan de Dios Pantoja. El pasado 16 de abril, Lisbeth comenzó con una bomba de publicaciones, tanto en su cuenta de Twitter como en sus historias de Instagram, en donde mostraba las traiciones que le ha hecho Juan de Dios Pantoja a su ahora esposa, Kimberly Loaiza. Este fin de semana, Juan de Dios Pantoja subió un video donde él explica desde su punto de vista absolutamente todo, los videos prohibidos, los rumores, publicaciones y demás. En el video podemos observar que Juan de Dios se ve bastante devastado, incluso admitió sus errores y mencionó cómo quisiera retroceder los años para corregir cómo él era hace muchos años atrás. De igual manera, en ese momento, Juan de Dios explica que si no hubiera sido por esos errores, él no sería la persona madura que es ahora. De igual manera, él agrega que jamás pensó que esas personas que filtraron los videos tenían acceso a ellos. En este video, Juan de Dios Pantoja menciona que cuando él vivía en la casa de Badabum, ellos tenían acceso a todas sus cuentas, a su celular, a su cuenta de iCloud y absolutamente todo. Él jamás pensó ni le pasó por la cabeza que ellos habían guardado esos videos para que en cualquier momento que pasara algo, lo sacaran a relucir. Hasta ahora, una de las cosas que más ha disgustado a todos los seguidores de Hooky Love ha sido la forma en que Lisbeth Rodríguez ha sido con Kimberly, puesto que Lisbeth Rodríguez decía que hacía todo esto para ayudar a Kim, para apoyarla y que por fin abriera los ojos. Tanto en su cuenta de Instagram como en Twitter, Lisbeth Rodríguez creó una serie de memes, burlas y humillaciones, hace la intérprete de Celoso, al igual que para Juan de Dios Pantoja y Kevin Achutegui. Los seguidores de Kimberly empezaron a defenderla. Esto hizo que Lisbeth recibiera odio, críticas e incluso amenazas, tanto para ella como para su hijo. Y es que incluso compartió por sus historias de Instagram la captura de pantalla, en donde muestra una de las amenazas, y confiesa que han sido muy frecuentes este tipo de textos. Sin embargo, a la chica de Badabum al parecer no le importa nada de esto. Y continuó firme con todas sus declaraciones. En el video de Juan de Dios Pantoja, él hace mención que todo esto inició gracias al CEO de Badabum, que por cierto mencionan, ha mantenido relaciones con Lisbeth. El CEO de Badabum llamado César Morales no se quiso quedar callado, y también respondió ante esta polémica. En esta gran polémica han sido muchos los involucrados. Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza, Lisbeth Rodríguez, Kevin Achutegui, el CEO de Badabum, Alex Flores y muchos más youtubers. Como era de esperarse Juan de Dios Pantoja, sí se declaró responsable ante muchas cosas. Por ejemplo, la grabación de los videos que se filtraron, donde él está manteniendo relaciones sexuales con dos chicas. Dejando a un lado las disculpas, el youtuber sacó al tema al CEO de Badabum, a quien le echó la culpa sobre lo sucedido en el pasado con Kenya Oz. En ese video, él hizo muy fuertes declaraciones, donde incluso lo culpa de hacer cosas ilegales y de ser una terrible persona. César Morales efectivamente no se quiso quedar callado, y se defendió por medio de su cuenta de Instagram con una serie de imágenes. La defensa de su parte comenzó con una imagen que simplemente decía Karma. Posteriormente, él comenzó a criticar a Juan de Dios Pantoja por la manera en la cual tomó las cosas, ya que si Juan de Dios Pantoja fuese un hombre como él lo dice, no hubiera hecho un video, y simple y sencillamente hubiera denunciado a las autoridades lo sucedido. Luego le pidió al youtuber que llevara su celular al ministerio público, para demostrar que lo que él está diciendo es verdad, pero advirtiéndole que él de todas formas iba a ser investigado, ya que en un momento Juan de Dios Pantoja le había dicho al CEO que quería desaparecer a una persona, que al parecer en un momento lo estuvo difamando. En una última imagen, el CEO de Badabum le deja un misterioso mensaje a Juan de Dios, en donde lo reta, y lo invita a Pantoja a que se vean en el ministerio público. Esta discusión parece que va para muy largo, ya que cada quien está sacando sus trapitos al sol. Desde que inició toda esta polémica, lamentablemente en redes sociales todavía es posible encontrar los videos de Juan de Dios Pantoja, y es lo que ha estado molestando a muchísimos youtubers y a muchas personas en general, ya que como anteriormente lo hemos mencionado, el público que ve a Juan de Dios Pantoja y a Kimberly Loaiza es joven, y que estén viendo a su ídolo hacer este tipo de cosas, no es algo para nada bueno. Al final de cuentas, lo bueno de esto fue que Juan de Dios aceptó sus errores, mencionando que era un adolescente tonto. De igual manera, hasta el momento se han sacado muchísimas más pruebas acerca de que Juan de Dios Pantoja le ha puesto el cuerno a Kimberly, en múltiples ocasiones. Y es que de hecho, al inicio del video de Juan de Dios, él le pide disculpas principalmente a Kim, porque al parecer este video le ha llegado absolutamente a todo el mundo. Y cuando hablamos de todo el mundo, hablamos de la familia de Juan de Dios, incluyendo a su mamá, a su papá, a sus hermanos, y a muchos familiares más. Y es que de hecho, una de las chicas con las que sale Juan de Dios Pantoja, manteniendo relaciones sexuales, habló en sus redes sociales, mencionando que cómo era posible que la única por la que se preocuparan era Kimberly, y que pobrecita Kim, dime que cómo le asestó Juan y bla bla bla, pero que nadie estuvo al pendiente de esa chica, mencionando que cómo era posible de que ahorita ya todo el mundo la conoció. Y es que justamente esta chica, en la que está en sus redes sociales, como Fanny Hernández, tiene una hija. Y muchos usuarios han dicho, y muchos usuarios han dicho que de hecho, esta niña es igualita a Kim, la hija de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Pero fue la misma Fanny, por medio de sus redes sociales, quien se encargó de decirle, ¿saben qué? No manchen, o sea, mi hija es igual a su papá, y no, no es Juan de Dios Pantoja. Con esto podemos ver y realmente darnos cuenta el alcance que tiene la gente en redes sociales. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que la carrera de Juan de Dios Pantoja definitivamente ya esté acabada? ¿Crees que Lisbeth Rodríguez vaya a sacar muchas más pruebas de la infidelidad de Juan hacia Kimberly? ¿Crees que en algún momento Kimberly saque un video explicando cómo se siente? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos bien al pendiente de esta y de otras noticias para mantenerte a ti bien informado. Nos vemos muy pronto. Bye.